... ...después de tres años volvemos al punto donde se reencuentran los solaneros y solaneras... ...el punto en el que vemos a mis espaldas... ...el altar de la Virgen de Peñarroya... ...que dentro de unos minutos llegará... ...acompañada de la cofradía solanera... ...y seguidamente la caravana de vehículos... ...tampoco faltará la presencia musical... ...a cargo de la Banda Municipal de Música de la Solana... ...y donde escucharemos los signos y los tradicionales vivas. El segundo fin de semana de septiembre... ...se celebraron la romería y procesión de venida de la Virgen de Peñarroya... ...el sábado 10 tuvieron lugar la llegada de la patrona al castillo... ...y el paseo por el aparcamiento aledaño al mismo... ...donde tampoco faltó el ambiente festivo... ...de las personas que se alojaron desde el viernes 9. El domingo 11 los vecinos y vecinas de la Solana... ...se aglomeraban en la zona de la Plaza de Toros... ...junto al altar. Mucha gente se reencontraron... ...después de lo vivido en los últimos dos años... ...por la situación de la pandemia. Muchas ganas tenían de volver a verla en el pueblo... ...y sobre todo, mucha devoción. Pues la verdad que sí, ya la hemos visto... ...porque hemos estado en la romería. Sí la hemos traído nosotros... ...es que nosotros venimos del castillo... ...y hemos estado en la caña de la borrega... ...desayunando. ...desayunando... ...y no hemos adelantado con el coche... ...es que estamos esperando que llegue. La Solana, la mayoría de los solaneros... ...tenemos mucha devoción. Es que es la patrona. No, es que es la antigua. Es la patrona de la Solana. Es la que manda la Solana, religiosamente. También pudimos estar con los abuelos... ...de la Capitana de este año. Sí, sí. De una niña que tiene 12 años... ...Carmen Díaz Cano Naranjo... ...y hace cuatro años fue su hermano también... ...de la misma edad, de 12 años también... ...así que ya es la segunda capitanía que llevamos. Sobre la una menos cuarto... ...llegaba la banda municipal de música... ...de la Solana... ...junto a las autoridades locales. Poco después llegaba la Virgen de Peñaroya... ...en su cochecito... ...junto a la cofradía solanera... ...y justo detrás, la caravana de vehículos. Como es tradición, se interpretó el himno de la Solana... ...el alcalde solanero, Eulalio Díaz Cano... ...fue el primero en abrir a la patrona... ...y cantar los primeros vivas. ¡Viva la Virgen de Peñaroya! ¡Viva! ¡Viva el chatillo! ¡Viva! Una vez realizado el recibimiento... ...se dio cita la procesión... ...desde la Plaza de Toros... ...hasta la Hermita del Humilladero. La presidenta de la cofradía de la Virgen de Peñaroya... ...se dirigió a los medios locales... ...para dar el balance del segundo fin de semana... ...con un resultado muy positivo. Pues el balance muy positivo... ...la verdad que la gente ya estaba deseando... ...salir, tener una romería normal... ...y gracias a Dios y a su madre... ...pues hemos tenido una romería... ...bastante normal. Bueno la verdad de pronto ver... ...que las cosas ya van pasando... ...pues alivia mucho... ...y da mucho gusto... ...poder organizar cosas... ...y que la gente participe. La cofradía tiene preparada... ...una programación muy variada... ...así lo dijo Rosa Sánchez. Pues mira mañana la caravana blanca... ...si Dios quiere... ...el martes ya hemos dicho el traslado... ...luego por la noche pernoctará en las dominicas... ...que ya llevaba dos años sin pernoctar también... ...pernoctará y ya se están encantadas... ...y luego el miércoles por la tarde a las 7... ...retaremos vísperas con ellas... ...y la volveremos a llevar a la parroquia... ...ya la celebración, el rosario... ...la celebración de la Eucaristía... ...el jueves a adoración y Eucaristía... ...y el viernes la ofrenda actual... ...que empezará a las 7... ...para que tengamos un margen amplio... ...para que la gente no se agolpe... ...y la gente vaya distribuyéndose... ...y luego el viernes, el sábado si Dios quiere... ...perdón, pues tenemos los fuegos artificiales... ...y el domingo si Dios quiere, pues un domingo grande... ...para Solana, porque además hay mucha gente... ...que no viene nunca... ...pero que tiene el gusto de venir en el ofrecimiento... ...a ver a la madre y ofrecerla". La Virgen de Peñarroya se quedará en nuestro pueblo... ...hasta enero, como viene siendo habitual.